Estimados amigos, hoy quiero mostrarles parte del interior de un Toyota Corolla Es la penúltima generación, este es un modelo del año 2010 Y bueno, tal vez a algunos de los que estén mirando estén pensando en comprar uno Y ya van teniendo una idea con lo que se van a encontrar Lo primero que hay que destacar es la calidad, la terminación, los encastres, las uniones Y bueno, Toyota es justamente en lo que se diferencia Toyota hace cosas confiables para que duren Y bueno, aquí vemos en el centro del tablero el comando del climatizador Después vemos su volante forrado en cuero Viene por supuesto como todos con el airbag incorporado Y comando de audio El tablero viene con los testigos que indican Ponete el cinturón, viene con los indicadores del airbag, del ABS Tiene reloj y por supuesto cuenta kilómetros y cuenta vueltas Tiene algunos detalles Algunas puertitas, algunos compartimientos Aquí viene con un compartimiento doble Viene con una especie de cajoncito Y ahora si lo abrimos de aquí Lo que tenemos es una bandeja Después tiene aquí en el centro, adelante en el techo Tiene otro compartimiento Viene con luz para el acompañante, para el piloto Tiene su parasol para que puedan maquillarse las señoras Y por supuesto también tiene espejo para el conductor No es bueno maquillarse mientras uno maneja Bueno, espero les haya gustado el interior del Toyota ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!